Hoy voy a trolear a todos los jugadores en mi box pvp, como pueden ver actualmente hay únicamente 13 personas Así que me pongo en modo creativo y como pueden ver tengo acceso a todos los ítems de este modo Entre esto encontramos unas manzanas de notch, que obviamente me voy a guivear bastantitas por acá Y de igual manera unos mantos cohetitos, esto para poder escapar Y los más listos ya se habrán dado cuenta que llevo el kit anticristo, el cual es el último Así que para trolear también al helper que se encuentra conectado, me he puesto fuerza 10 infinita Me pongo en modo supervivencia y vamos a buscar al helper Vale, 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 aquí se encuentra el queridísimo helper, así que... Tomo más manzanitas doradas y vamos otra vez por el helper Me hubiera puesto también un poquito de telarañas, pero aquí va a morir Perfecto, perfecto, se murió Miran la cantidad de bloques que tenía el helper Honestamente eso es bastante OP, pero de todos modos le voy a dar revive Vale, vale, va a salir Tú me quisiste pegar Ok, como pueden ver, vale, tengo cubrebocas Vale, la misión ha sido completada exitosamente, así que vamos a ponernos otro efecto más de poción Y como pueden ver me he puesto velocidad 5 Así que esperemos que la gente no se dé cuenta porque honestamente me voy a empezar a mover bastante raro por acá Vale, él no lleva tótem así que debo de tener cuidado Porque lo único que quiero hacer ahorita es romper tótem Vale, duolingo, muy bien duolingo Perfecto, perfecto, perfecto Lo dejó un corazón duolingo Ok, ok, vamos a por duolingo, duolingo, duolingo Vale, señor Yavi, señor Yavi, que tú llevas aquí de eso Ok, ya tengo velocidad 7 Así que vamos a ver si podemos otra vez Lolfi, pobre Lolfi Te prometo que te regresaré todo cuando esté aquí Eso que agua de Hugo Me va a querer frosear, me va a querer frosear Ok, aquí se encuentra el señor Lolfi Me está viendo fijamente Por mientras voy a buscar todos los permisos para que no me pueda banear Cierras MC y van perna, ¿no? Señor Lolfi, ¿qué pasó? Vamos a ver si se la cree, porque honestamente aquí no creo que se lo crea Se me pone Oak, Lolfi ¿Cómo puede ser posible que te hayas creído esta troleada? Vale, voy a quitarme el freeze desde consola Vale, ahora sí Perfecto, me encuentro descongelado ¿A quién se lo pasaste? Ven, que si no me matan ¿En serio te lo has creído? Mira, ya vi Ya vi, pégame ¿Ves? ¿Ves Lolfi? Vamos a ver cuánto tiempo tarda Y vale, intentó darme freeze con el palito Pero no puede Vale, ¿por qué me puede pegar? Perfecto, yo creo que honestamente Este troll hacia Lolfi está saliendo bastante bien A ver si me envía solicitud Yo por mientras voy a causar un poquito más de caos Vale Ok, ok, voy a empezar a pegarla a todo mundo En lo que aquí se queda En serio hay una cuenta que se llama así Por cierto, obviamente esta cuenta no existe De seguro le envió solicitud a otro que se llama Agua de Ugu Pero bueno, las risas no faltaron Con el Lolfi, espero que te acepte Uy, ya vi Lo dejé a nada, lo dejé a nada Ok, ok Me he dado permisos para hacerme TP Así que vamos a ir rápidamente hacia acá Y vamos a traer al Lolfi Ok, creo que el Lolfi ya sabe que soy yo Ay, Dios Ahorita voy a ver todos los mensajes de Discord De seguro se debe estar sacando de un Voy a hacerme TP aquí con Flopa Y Flopa Perfecto, perfecto Recuerden que tengo fuerza 10 Así que este guacho probablemente Me va a morir Me quiqueo el guacho Espero no haber muerto Me morí de seguro Porque no tengo aquí OP Pero bueno, chavos Espero que les haya gustado el video Le voy a dar revive al señor Lolfi Ahí está Toma tus cosillas Lamento haberte matado, Lolfi Te quiero mucho Un besito en el cachete Recuerda que si este video te ha gustado Y obviamente te ha divertido Puedes dejar tu like Y suscríbete para más videos así